Mi copetito es tan chulo, sin ti no quiero vivir Mi copetito es tan mono, sin ti no voy a vivir A mí me gusta mucho que sea escopetón Y eso nadie, nadie me lo puede impedir Mi copetito es tan chulo, sin ti no quiero vivir Mi copetito es tan mono, sin ti no voy a vivir A mí me gusta mucho que sea escopetón Y eso nadie, nadie me lo puede impedir Estando contigo sería muy feliz A mi copetito es nada le faltará Porque es el chico que yo siempre amé Pensando que algún día tú me besarás A mi copetito es lo quiero, con un amor de verdad Aunque esté flaco, muy feo, feo, feo Yo no lo puedo dejar Pues no me importa nada que sea copetón Y eso nadie, nadie me lo puede impedir Estando contigo sería muy feliz A mi copetito es nada le faltará Porque es el chico que yo siempre amé Pensando que algún día tú me besarás A mi copetito es lo quiero, con un amor de verdad Aunque esté flaco, muy feo, feo, feo Yo no lo puedo dejar Pues no me importa nada que sea copetón Y eso nadie, nadie me lo puede impedir ¡Suscríbete al canal!